Bienvenidos milagrofanáticos una vez más a mi canal de youtube, este es un video más para todos milagrofanáticos que han estado pendientes de mis redes sociales y claro que se han estado suscribiendo a mi canal de youtube El día de hoy les traigo una anécdota a todos milagrofanáticos que a lo largo de mi carrera de la lucha libre, 18 años como luchador profesional he tenido grandes experiencias, buenas, malas y un poco terroríficas Se podría decir estas terroríficas sería algo paranormal, la verdad yo en lo personal no soy de las personas que creen mucho en las cosas de miedo, en los fantasmas Pero cuando llego a una situación como la que me pasó en Durango, la verdad si empiezas a dudar un poquito acerca de los espíritus y de los fantasmas Esto fue una anécdota que me pasó a mi en la ciudad de Durango, una vez que me tocó viajar para allá con toda la caravana de AAA, veníamos en el autobús Todos los luchadores de AAA de la Ciudad de México viajando a la Ciudad de Durango, la verdad ya venimos de una gira, veníamos cansados, veníamos fastidiados Ya lo único que queríamos era llegar y poder descansar, llegamos a la Ciudad de Durango a un hotel muy viejo, la verdad no sé por qué el promotor nos puso en este hotel Pero ya lo que queríamos es simplemente descansar, no queremos quejarnos ni pelear, ya dijimos bueno donde sea que haya cama vamos a tratar de descansar para poder trabajar en la noche y dar el mejor espectáculo En ese entonces a mi me tocó estar en el cuarto con Máscara Sagrada Junior, a todos les tocó de a dos, tenían dos camas en los cuartos, llegamos, nos acomodamos, dejamos las maletas Ni sacamos nada, simplemente así como dejamos las maletas, nomás las abrimos y cada quien ya agarró su cama y nos acostábamos, la verdad veníamos súper cansados de la gira Entonces pues yo me acuesto, me tapo y estoy perdido, me pierdo totalmente de sueño No sé si fue verdad lo que me pasó o simplemente lo soñé, pero yo siempre trato de mantenerlo en mi mente como que nada, no creo, lo soñé Este, pero lo sentí tan real esa vez que si me dio un buen de miedo Yo estaba profundamente dormido ya en la cama, entonces siento que alguien mueve la cama, como que alguien la puchaba así, la puchaba Y yo acostado con los ojos cerrados, bien perdido, sentí el movimiento y sentí otra vez el movimiento Pero de lo cansado que estaba, tan cansado que estaba, sentí que no podía abrir los ojos Los tenía así como que entreabiertos, así esas veces que como que lo abren los ojos, pero ves como gorroso Yo estaba acostado y volteo así hacia un lado y veo una persona así chiquitita, como un enanito Pero no iban minis con nosotros en esta gira, entonces era como un duende Y se le alcanzaba a ver como que la cara más o menos como el duende de la película, del duende maldito, el Leprechaun La verdad si me empezó a dar mucho miedo, me dio mucho miedo, me puse tenso y cerré los ojos Y luego la otra vez los quise abrir y estaba batallando igual entre cerrados los ojos Y se me quedaba viendo y se me quedaba viendo y me movía la cama como que quería él que yo me despertara Y movía la cama y movía la cama y yo no me despertaba y me paralicé porque me dio mucho miedo Así que veo que así como a un ladito estaba la cama de máscara, la mía Y como para acá, para este lado, estaba el baño, entonces él corre y se mete al baño Y le baja la taza del baño y se oye Se va el agua, ¿no? Y él estaba viendo la taza del baño y ve cuando se ve el agua y jajaja le daba risa Y luego le vuelve a bajar otra vez a la taza del baño y se oye otra vez el ruido del agua Y jajaja como que le daba risa el sonido y el ruido y como se miraba el agua en la taza del baño Entonces yo para eso agarré valor y dije no, 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 esto es un sueño, es un sueño, es un sueño Y entonces me levanto y le hago ¡Ah! Y volteo así para todos lados, para el cuarto y no había nadie Y me quedo así como ¿qué onda? Y dije ¡Ay no! Estaba soñando Entonces volteo a ver a Máscara Y estaba acostado así dormido y empieza ¡Laredo! ¡Ayuda! ¡Laredo! Y yo así como que ¡No manches! ¿Qué se está pasando? Y él ¡Ayuda! Y dije ¡No! Este también está soñando Y me dijo ¡Qué onda! Y me dio mucho miedo Y en lugar de ayudarlo me paré y me salí del cuarto Porque bueno también me va a contar mi abuelita Que supuestamente a veces cuando estás soñando que se te sube el muerto Dicen que es malo despertar a la otra persona Por eso también lo hice No lo quise despertar, no lo quise ayudar De que ¡Oye! Despierta, te estás soñando Porque mi abuelita me contaba de que ¡No! Si esperas a una persona así Pues puede quedar mal de la cabeza o así Y pues yo me fui en un viaje Y dije ¡No! Mejor no lo despierto Mejor me salgo de aquí Y para calmarme Para esto me salgo del cuarto del hotel Y dije ¡Bueno! Voy aquí al Oxxo Voy a ir a comprar algo Y venía caminando yo así agachadío Y en eso viene caminando el hijo del tirantes y su humido Y me los topo y digo ¡Qué onda! Fuimos a comer, sí, fuimos a comer aquí cerquita ¡Ah! Ok, empezamos a platicar Y le digo ¡Oye! Este No soñaron ustedes nada raro Y digo ¡Sí! ¿Tú también? Y yo ¡Sí! Y el tirante yo sentí como que se me subió el muerto Y yo ¡No manches! Y yo ya les platiqué Yo lo que soñé ¿Verdad? Lo que sentí que como un duende que me movía la cama Me dio mucho miedo Este, les digo, me paralicé totalmente Era un hotel muy viejísimo Y el tirante me dijo Yo creo que es el hotel, güey Y le dice ¡Por qué! Yo soñé Zumbido soñó Dice ¡Tú también! Y digo ¡Ya sé! Y les platiqué Y habló de Máscara Y me dice ¡Ah! ¡Qué gacho! ¿Por qué no lo despertaste? Y yo dije ¡No! Pues ya les platiqué ¡No! Que mi abuelita me decía Que si despiertas a alguien Pues le puede hacer daño Para esto Pues entonces así quedó Ya más tarde Que Máscara se despertó y todo Y le dije ¡Qué onda hermano! ¿Cómo estás? ¿Andas bien? ¡No! ¡Sí! ¿Quiere chingar? Entonces le platiqué ¡Oye! ¿Estabas gritando? ¿Qué ayuda? ¡No! ¡Sí, güey! Es que soñé que se me hubiera muerto Y yo te gritaba Y le digo ¡Sí te escuché, güey! Y le digo ¡Pero no te quise despertar! Me hubieras despertado Se siente bien feo Que no te puedas mover Y le digo ¡Yo sé! Yo sé A mí me ha pasado Pero ya le conté ¡No! Que mi abuelita me dice Que puedes quedar mal por eso Y dice ¡Bueno! Estuvo bien entonces Dice que no me hayas despertado No voy a quedar más loco De lo que ya estoy Y ya pues bueno Esto fue una pequeña historia Una pequeña anécdota De las muchas que me han pasado A lo largo de mi carrera Me han pasado infinidad de cosas así De que sueños O de que escuches un ruido También una vez me pasó También en Dallas Esa también no tiene mucho En Fort Worth Con el promotor allá Oscar Martínez Que estaba ahí Viendo un partido del América Él es súper aficionado Del equipo del América Y está viendo un juego del América Muy importante Entonces le digo ¡Hey! Ya vámonos Ya era tarde Que nos tenemos que ir Al lugar del evento Porque yo estaba dando Clases allá en Dallas Tenía un grupo de chavos Que le estaba impartiendo Clases de lucha libre Entonces le digo Ya vámonos Porque ya vamos tarde Me dice Bueno, está bueno Él descuelga el teléfono Él se marca por teléfono A su casa De su celular Descuelga el teléfono De su casa Y lo pone cerca de la tele Para estar escuchando el partido Le digo ¿Es en serio? Me dice Sí, para estar escuchando el partido Porque ya se va a acabar Y que no sé qué Le digo Bueno, está bueno Ya no le dije nada Y él traía el teléfono Puso su celular en la mano Total, nos fuimos Ya agarramos el freeway Y el teléfono Lo puso así en el carro Y íbamos escuchando el partido Y íbamos platicando Y al mismo tiempo Escuchando el partido Para esto Se escucha en el teléfono De repente Nos frenábamos en un alto Y estábamos escuchando el partido Y sube Tit, tit, tit Que le están marcando En el teléfono Como que alguien en su casa Le estaba picando el teléfono Y se quedó No manches Como que alguien Está picando el teléfono Y yo Sí, verdad No se hagan ha metido No, no sé Y ya empezó A escuchar Nos quedamos así Escuchando Para ver si subía Es más ruido Y no Se escuchaba el partido Y los escuchaba así como que Le picaban al teléfono Le volvió notas a picar Y tit, tit Se vio más claro ahora Y nos asustamos Digo ¿Qué onda? ¿Quién sabe qué pedo? ¿No se habrá metido alguien A tu casa? Entonces él ya cuelga el teléfono Y dice No, pues ahorita Lo voy a hablar a un amigo Para que vea y cheque Uno de sus vecinos Para esto va y checa Y no había nadie En su casa Nadie se había metido En su casa Ni nada Pero a él ya le habían contado De que siempre Este, se escuchaban ruidos Ahí alrededor de su casa En su vecindad Además que era en su casa Él ya había escuchado Ruidos extraños Pero siempre también era como Bueno, es como yo De que no le da miedo O que simplemente dice Nah, es un gato O es algo que está pasando Aquí en la casa O es el aire Siempre pensamos Así no, no es porque Te dé miedo Sino de que usamos Tratamos de verlos Como que con lógica Esta fue otra De las historias Este, se podría decir De lo paranormal Que me ha sucedido La verdad Si, si da un poco Escalofríos Porque si está como que Te quedas en la duda De que existen Los fantasmas No existen los fantasmas Existen los espíritus Existe lo paranormal Y si te entra Un poquito de miedo Porque yo si le he contado A mis amigos También de Muchos amigos Que si creen Hay otros que no creen También que dicen No, yo no creo en eso Y que no sigue Pero yo cuando les cuento La historia Y saben como soy yo también De que no creo En esas cosas Y se los cuento Que lo sentí tan real Ya se quedan así Como que dudando De que no es en serio Y digo Si es en serio O sea no es broma No le estoy poniendo Crema a mis tacos Sino que simplemente Es algo que me pasó Y que pues si me dio Mucho miedo Y en este punto De mi vida Pues si ya lo veo Así como que Pues duda De que Pues si puede existir Algo como De lo paranormal O algún espíritu O algo así Porque pues Es muy raro Que al mismo tiempo Me pase a mi Y a otra persona Y a otra Les pase en el mismo lugar No sé Si sea como Algún tipo de energía Que hay en ese lugar Esto pues Nos pasó en Dallas Nos pasó Bueno Me pasó en Durango Bueno fanáticos Esta fue una historia Así cortita y rapidita Para todos ustedes Que les quería contar Con estas Que se acercan las fechas Ya del día de los muertos Halloween Acá en la frontera Y pues espero que se la pasen De lo mejor en estos días Y puedan rezar A sus seres queridos Y hacer su altarcito Para todos aquellos Que ya no están con nosotros Y festejar juntos El día de los muertos Y también para toda la gente Que me ve En la parte de Estados Unidos Y en frontera Pues felices Halloween A todos Y a pedir dulces Porque acá en la frontera Es normal De que se festeje el Halloween Y todo el mundo Sale vestido y disfrazado A pedir dulces Pues gracias a todos Mis agrofanáticos Que se han estado conectando Aquí a mi canal de YouTube Instagram, Twitter, Facebook Que están pendientes De mis redes sociales Espero contar con su apoyo En mis próximos eventos Recuerden Voy a tener una lucha Muy importante Contra Keny Omega Por el Mega Campeonato Espero contar con el apoyo De todos ustedes Que estén pendientes De mis redes sociales Y se me estén mandando Todas esas buenas vibras Para poder ganar ese campeonato Y no olviden suscribirse A mi canal Y compartir este video Para que seamos más A los fanáticos Y tampoco no olviden Dejar su comentario A los fanáticos Y recuerden Nada puede detenernos ¡Tú ya sé!